Muy buenos días amigos televidentes, estamos transmitiendo por creación tv.icono para youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que el curso que estamos dando es profesional a distancia Ya lo saben, envíen sus mensajes, pero ya, no se queden sin estudiar una carrera profesional de 5 años Bien, una persona que está sufriendo de farinitis aguda, esa persona es de Panamá Otro de Bolivia que está sufriendo de fiebre, le da mucha fiebre y quiere saber los puntos nosotros podemos recomendarle Le vamos a recomendar el punto 5 de pulmón, se llama chise, punto agua, punto hija, punto salado, punto invierno Ese punto es muy importante, combinado con el 36 de estómago Susan Lee, vamos a hacer una pequeña pausa señores, quédense con nosotros, que enseguida retornamos Hasta ahora